de la tarde con 32 minutos tenemos noticia en desarrollo le estuvimos dando seguimiento desde hace varios días al paso del huracán Beryl que ya se va debilitando sin embargo había información preliminar que podría afectar a Guatemala y las autoridades han indicado que no va a tener mayores efectos y nuestro compañero Marvin García se movilizó hasta Isabel ya que este sería uno de los lugares en donde podría presentarse fuerte lluvia que por supuesto aún no hay que descartarlo pero nuestro compañero Marvin García nos informa cómo está el ambiente allá en Isabel así que te escuchamos compañero adelante Hola qué tal Ligia buenas tardes amigos televidentes de TN23 qué gusto saludarlos ya ubicados acá en Puerto Barrios Isabel tal como se espera pues en horas de la noche a eso de las 11 de la noche 23 horas para ser exactos se espera que de acuerdo a científicos acuerdo a expertos del INSIBUME han indicado que se esperan fuertes lluvias en este departamento de Isabel mientras nosotros llevamos el trayecto hasta este lugar desde la ciudad capital desde los amates a morales Isabel fuerte lluvia acá nublado observe usted las nubes muy negras llenas de agua y pues no podemos predecir que se trata de este huracán parte de las secuelas que están afectando a territorio mexicano a eso de las 23 horas tal como se había diagnosticado y han dicho las personas en este momento como usted lo puede observar el mar también algo muy curioso que de acuerdo a los vecinos de Puerto Barrios indican que tiene mucho movimiento este no es de esta forma no es su comportamiento es muy tranquilo se mantiene un pequeño oleaje por datos y turbulencia hay demasiada en lo que han indicado fotógrafos que se mantienen dentro del muelle del malecón acá en Puerto Barrios lo que sí ha llamado la atención es que en en el caso de la Comrede estamos hablando de la coordinadora municipal que está operando en este momento ha alertado a sus vecinos de diferentes comunidades que siempre se inundan en morales y sabal en los amates y en Puerto Barrios han llamado ellos que a eso de las 10 de la noche el día de hoy pues que se concentren que ya fijen las rutas de evacuación porque se desconoce si o no va a afectar este fenómeno natural y es lo que están a la expectativa las personas saben que este lugar donde nosotros nos encontramos el malecón de Puerto Barrios y ustedes recordarán compañeros cuando llegamos en su oportunidad cuando Yeta y Yota afectó a este sector nosotros estuvimos en este lugar unos vientos muy fuertes vientos huracanados e inundaciones en el malecón totalmente a la cintura nos llegaba hoteles inundados en este sector que decir también de morales y sabal todo el municipio hasta la iglesia católica el parque la municipalidad totalmente inundados lo demostramos lo llevamos en 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 su pantalla todas esas imágenes pero hoy estamos hablando a la expectativa a la espera de un fenómeno que podría afectar muchos expertos indican que está tomando otra ruta se está desviando no estará afectando a territorio guatemaltepec guatemalteco pero hay que recordar algo muy muy cierto es que cuando vamos a recordar con el fenómeno del mich cuando todos indicaban todos decían un uno de noviembre indicaban que se estaba retirando esta tormenta y cuando toma un vuelo regresa territorio guatemalteco petén y puerto barrios o es decir el departamento de isabel devastados totalmente y que decir otros departamentos del país afectados por este fenómeno no hay que descartar no hay que alarmar pero esto es preparación es prevención que lo que están haciendo delegados de conred acá en el departamento de isabel han llegado a comunidades como el tenedor donde he sido entre ríos también otra de las comunidades totalmente devastadas por el motagua hay que recordar que todas las aguas acumuladas todos los ríos crecidos vienen a desembocar al motagua un promedio de 11 metros de profundidad alcanzó el motagua durante yeta yota y esta situación lo comparamos porque es un lugar muy vulnerable que puede ser afectado si se incrementa las lluvias observamos algunos ríos crecidos en lo que en el trayecto que realizamos con juan carlos calderón acá el equipo destacado hasta este lugar de el departamento de isabel estaremos a la expectativa que lo que va a suceder que es lo que van a hacer las personas y nosotros no lo queremos alarmar sino simplemente es prevención prevención para y porque hemos acompañado algunos delegados para indicarles de que si se incrementa tal como se espera en horas de la noche el día de hoy pues tienen que evacuar y ya se tienen en morales y zaval cinco albergues habilitados acá en puerto barrio son tres los albergues que ya se tienen previstos para habilitar al igual que en otros de los municipios de este departamento ya han indicado dónde se estarán trasladando a las personas el ejército de guatemala así como bomberos municipales departamentales bomberos voluntarios con sus brigadas de rescate están listos todos preparados hay que recordar que si el motagua se desborda no se puede ingresar más a morales y zaval y acá a puerto barrios porque esto colapsa totalmente las carreteras y otro carro un tráiler ya no puede cruzar más porque si se es estos agarra el agua que se desborda totalmente llegan a las comunidades y hemos escuchado las historias que nosotros le transmitimos durante estas tormentas que afectaron al territorio guatemalteco pero hoy estamos esperando una más dios no lo quiera ahí va a ingresar pero con lluvias moderadas pero expertos dicen que de moderadas a fuertes podrían llegar hasta este lugar es lo que estamos nosotros a la expectativa acá estaremos pendientes que lo que va a suceder y nosotros con juan carlos calderón en cámara estaremos pendientes de que lo que va a suceder en horas de la tarde y noche yo soy marvin garcía el reportero del pueblo vuelvo con ustedes a estudios centrales muchas gracias marvin garcía por este completo reporte estaremos muy atentos al panorama y zaval ya que lo que mencionaba nuestro compañero marvin tiene muchísimas razones realmente aunque se ha dado a conocer de forma preliminar que ya no se tendría mayor efectos de ver en nuestro país hay que recordar sobre los fenómenos que han ocurrido anteriormente en donde se había indicado también en que posiblemente ya no iba a afectar guatemala pero se torna un giro completamente diferente por ello las medidas de prevención se mantienen y nosotros vamos a continuar con el despliegue de nuestros equipos periodísticos especialmente allá en esa balda vamos a continuar con el despliegue de nuestro canal